23 creadoras de oportunidades para sus comunidades de distintos departamentos del país participaron por el premio a la mujer CAFAM 2018 en su aniversario número 30. En primer lugar quiero expresar sincera felicitación. El procurador general de la nación, Fernando Carrillo, destacó el papel de estas mujeres en la sociedad. Lo que hay que celebrar es esto en Colombia, la vida y el compromiso de tantas mujeres líderes que seguirán levantando la voz por quienes precisamente no la tienen. El premio a la mujer CAFAM 2018 se lo llevó la chocoana Jenny de la Torre Córdoba por el empoderamiento de la mujer y las comunidades afrodescendientes. Yo soy choco, solo que tengo una sala y la verdad que cada día trabajo por la vida honrando a ese choco. Para honrar el choco yo estoy en el mundo. Las mujeres CAFAM Antioquia y Norte de Santander también recibieron menciones de honor por su gran trabajo. Estoy feliz con él, es para mi departamento, es para la gente de Antioquia y especialmente para las mujeres. Es un reconocimiento al amor, lo que es la construcción social a partir de nosotros mismos, de la mujer que se levanta, que se empodera y que se dedica a caminar con sus hijos hacia adelante, hacia la construcción de sus sueños, de sus metas, de sus logros. La banda pacífica colombiana Chow Keep Town fue la encargada de hacer vibrar a las finalistas del premio y al público en general. Vengo de familias grandes, cercanas, donde las mujeres se apoyan. Pero eso no es suficiente cuando no tienes conciencia de llevar esta experiencia a tu día de hoy. Soy mujer. Soy negra. Gracias.